El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no ordenará un ataque inmediato a Siria. En un discurso a su país ha anunciado que ha pedido al Congreso que posponga la votación sobre la operación militar. Ha señalado su apoyo a una solución negociada a la crisis, pero sin descartar usar la fuerza. Como dijo uno de los analistas de la Casa Blanca, fue el discurso de un presidente que no quiere otra guerra, dirigido a ciudadanos que tampoco quieren más guerras. Aunque en este discurso a la nación apenas hubo novedades sobre lo que Obama lleva semanas defendiendo, el presidente sí se esforzó por argumentar que están en juego los valores de la democracia americana en su seguridad, invocando el uso de armas químicas en la Segunda Guerra Mundial y también por los nazis. Aunque es escéptico sobre la propuesta de desarme del arsenal químico sirio, Obama dijo que hay que intentar esa vía diplomática hasta el final y por tanto anunció que ha pedido al Congreso que retrase su voto para autorizar el uso de la fuerza. Pero, como considera que la diplomacia avanza gracias a la amenaza creíble de la fuerza, Obama explicó al país que un ataque es todavía muy posible. De momento no parece que este discurso vaya a producir grandes cambios en la opinión pública de Estados Unidos, algo con lo que la Casa Blanca ya contaba. Pero, en este nuevo escenario, quizás sí deje más claro a Rusia y Siria que no hay mucho tiempo que perder. ¡Gracias! ¡Gracias!